Gracias, continuamos con más de esta edición de TV Sur Noticias. Gracias por estar en nuestra compañía. Aquí está, acompañándonos también en nuestro set María Paz Lobo. Ella es encargada de trazabilidad y gestión ambiental del ICAFÉ. Ellos están trabajando dentro del montón de proyectos que siempre trabaja el ICAFÉ a lo largo del año. La parte internacional, del mercado internacional, de los consumidores, de la gente que tiene que ver con el café, pero fuera de nuestras fronteras es muy importante y por eso María Paz nos va a contar esos detalles en los que están trabajando desde el ICAFÉ, de la mano, de la tecnología y de videos que han venido confeccionando. Bienvenida y cuéntenos exactamente ese aspecto que están trabajando. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Con gusto. Sí, bueno, yo estoy también en la parte de la Gerencia de Promoción y Proyectos y lo que nosotros trabajamos muy fuerte es cómo justamente mostrar ese valor agregado que tiene el café de Costa Rica. Entonces, Costa Rica históricamente se ha caracterizado por tener un café de excelente calidad, una calidad excepcional que lo ha diferenciado de muchos otros países, también productores de café, pero también conforme el mercado de café se pone más competitivo, es necesario que Costa Rica pueda mostrar todos los otros aspectos que lo hacen único y que hacen que nuestro grano de oro tenga ese valor excepcional que tiene. Entonces, lo que estamos haciendo por medio de una herramienta tecnológica es generando códigos QR o links donde por cada café que se está exportando podamos contar esa historia detrás de ese café. Entonces, podamos mostrar cuáles fueron los productores que hay detrás de ese café, cuál es el beneficio, cuál fue el exportador, cómo se distribuyó ese precio y cuál es esa calidad general que tiene ese café, con el fin de darle ese valor agregado al producto. O sea, la persona con esos links, con esos códigos, la persona puede conocer desde dónde nace el café, todo ese proceso que lleva hasta que lo tiene ya servido, ¿es así? Exactamente. Y eso es algo que nosotros como Costa Rica podemos hacer gracias a la existencia de la ley 2762 que ha generado siempre un sistema de trazabilidad de la información. Entonces, nosotros en el Icafé sabemos qué productores le entregan a qué beneficio, en qué momento, sabemos qué beneficio le vende a qué exportador y sabemos también qué exportador a quién le vende. Entonces, tenemos esa trazabilidad ya dentro de las bases de datos del Icafé y lo que hemos hecho es complementarlo con información que estamos recolectando con el CRB Café. Entonces, es muy importante y por todo el mundo y sobre todo nosotros que nuestro café va para un mercado más de especialidad. Recordemos que Costa Rica produce menos del 1% del café a nivel mundial, entonces nuestros mercados son muy específicos. para nuestros consumidores de café la historia detrás es súper importante y ellos están desesperados por poder conocer cuáles son esos productores, cuáles son esas familias que están detrás. Entonces, esa es una herramienta que nos permite poder mostrar esa historia y que no lo deja exclusivamente tal vez a beneficios más pequeños, ¿verdad? Una cooperativa grande donde también entregan muchos productores, la herramienta puede mostrar, bueno, este café viene de mil productores, conozca a cinco de ellos. Eso es importante. ¿Qué tan valioso es para una persona en el exterior conocer ese camino, de dónde nace el producto? Muchísimo y cada vez es más importante y lo vemos en todas nuestras generaciones, ¿verdad? Y no necesariamente un país en específico, pero el consumidor y sobre todo el consumidor más joven cada vez tiene mayor interés y mayor noción de lo que hay detrás de un producto y la gente quiere saber que los productos que están comprando son justos, son sostenibles, son ambientalmente responsables. Entonces, mostrar esos valores de una manera transparente a través de una aplicación móvil que es muy fácil, no tienes que tener una aplicación descargar, es un link que abrís, le da muchísimo valor a nuestro café y somos el único origen que lo está haciendo para el 100% de café de Costa Rica. ¿Hay algún detalle en específico que busquen, el consumidor externo que busque del café, de esa línea, de todo ese camino, hay algún elemento que ustedes vean que sea más recurrente que busquen? Sí, definitivamente. Bueno, creo que hay dos importantes. Uno, y tal vez que es el que más buscan, que es la historia de ese productor. Es la misma razón por la cual nuestra generación, siempre que conocemos a alguien, buscamos en la red social porque queremos saber un poco más, ¿verdad? Es lo mismo que esos consumidores quieren hacer. Entonces, la historia de ese productor, que nosotros lo que hacemos es de una manera no invasiva, no íntima, hacerle ciertas preguntas. ¿Cuál es su comida preferida? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué recomiendas en la región, verdad? ¿Qué tiene, en este caso, qué hace único a Pérez Celedón? Si alguien viniera a visitar, ¿qué le recomendarías visitar? Y de parte de todas esas preguntas se hace, se transmite esa historia. La persona quiere ver al productor, quiere ver a su familia, quiere ver su finca. Entonces, las imágenes son muy importantes. Y otro aspecto que también es esencial es la distribución del dólar cafetalero. ¿Cuánto le está llegando a las manos del productor? Que eso es un tema de muchísimo interés para los consumidores. Y que nosotros, pues, regulamos y nos aseguramos, gracias a la ley 2762, que casi el 80% del precio FOB, ¿verdad?, le llegue al productor. Y somos el único país en el mundo que lo puede hacer bajo esa legalidad. Y eso le da muchísimo valor también a lo que estamos mostrando. ¿De esta zona, de la parte de Brunca, hay ya esas líneas? Sí, tenemos algunos beneficios que ya están utilizando la herramienta y que ya han generado estos códigos QRS para poder mostrárselos a sus compradores. Y la idea es que podamos llegarle a todos los beneficios y a los exportadores de la región. Para eso es muy importante también que el productor utilice la herramienta del CR Café. Porque justamente la parte de la historia, cuando él llena su perfil, tiene que llenar esas preguntas, las fotos de su finca, cuando él mete las variedades. Nosotros también en la herramienta se da un perfil básico de la finca, dónde está ubicada, cuál es la altitud, qué variedades tienen. Y también, que toda esa información nosotros, es el resultado de muchísimas encuestas y reuniones que hicimos con los compradores más importantes de nuestro café por todo el mundo y con consumidores de café para sacar cuál es, de toda esa información que estamos generando, de todo lo que recolecta el Cerve Café, de todo lo que ya tiene los beneficios, de todo lo que ya hay en el Icafé. Nosotros al final agarramos así lo más bonito, ¿verdad? Lo más importante. Y hacemos esa pequeña muestra que al final no solo llega representando café de Costa Rica, pero todos los costarricenses. Esa es la idea que tenemos. Me imagino, María Paz, que el uso de la tecnología, lo hablaba en algún momento con Vanessa también del Icafé, que el uso de la tecnología en la industria cafetalera tenía que llegar en algún momento. Y este creo que es un momento cumbre, ¿verdad? Sí, exacto. En este caso, como esta herramienta está más dirigida a compradores y consumidores, los retos son distintos, ¿verdad? No tenemos tal vez ese mismo reto que tiene el Cerve Café en cuanto tal vez a la edad del productor o el contexto o el acceso a internet, sino que tenemos que esa herramienta tiene que ser atractiva y tiene que ser de cierta manera chiva para un comprador o un consumidor que esté en Japón y otro que esté en Holanda y otro que esté en Estados Unidos. Entonces, lograr esa universalidad de la herramienta y que sea bonita y que sea atractiva y fácil de usar, pues ha sido uno de esos retos que nosotros también hemos trabajado mucho en el Icafé para asegurar que esa herramienta la quieran utilizar los compradores y que ellos le vean ese valor de todo lo que nosotros estamos haciendo y que sí nos siga diferenciando como origen. Lo que nosotros estamos buscando es que nuestro café tiene un diferencial comparado a la bolsa, el precio de la bolsa de Nueva York, mucho más alto que el café casi de toda la región. Y alguien se puede preguntar, bueno, y si hay un café de alta calidad de Guatemala, Nicaragua, Honduras, ¿por qué estoy pagando el precio que pago por café de Costa Rica? Y nosotros tenemos todo el sustento para mostrarlo. Los costos de producción son más altos, pero también los costos sociales, pero eso también tiene una implicación en la sostenibilidad en ese café y en esos valores que al consumidor final le interesan mucho. Entonces, de verdad, nuestro café vale lo que vale. Ahora que mencionabas algunos países y en los primeros momentos de estas herramientas, ¿han notado algún, no sé, algún interés de algún país sobre otro, que haya, no sé, más interés en Japón, más interés proveniente de Holanda, por ejemplo? ¿Han notado algún...? Sí, yo creo que el interés es general. Es parejo. Es parejo en cuanto a la necesidad de información, no necesariamente en cuál es la información, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos es más importante el tema de la historia, de fijo, porque el consumidor le gusta más, es como más atraído a redes sociales, y entonces pensamos en la costa oeste o la costa oeste de Estados Unidos, y es la gente que quiere saber, diga, María, saber como qué color de medias tiene el productor, ¿verdad? Ese nivel de detalle. En el lado de, digamos, un Corea o un Japón, ellos quieren saber más como del café, del proceso, en general la trazabilidad, qué pasó en cada etapa. Y si pensamos en Europa, el tema de la sostenibilidad, en Europa hemos logrado, ¿verdad? Tenemos beneficios que han logrado café con un mayor precio por tener bajas emisiones o por ser carbono neutro. Entonces, todo lo que tenga que ver con el tema ambiental o lo que muestre sostenibilidad en ese mercado es súper importante. Entonces, la herramienta va a traer todos esos aspectos. Y lo bonito de esto es que cada quien le encontrará más valor a uno de esos diferentes vasos que tienen. Y repitamos, tal vez, si alguien se viene incorporando, ¿cómo pueden hacer ese ingreso? ¿Cómo pueden conseguir esta información valiosa fuera de nuestras fronteras para conocer esa línea? Desde que nace ese producto hasta que llega ya a la tacita. Sí, perfecto. Sí, nosotros lo que en este caso, bueno, lo primero es que el productor o la productora ya esté usando el serve café. Ese es el primer paso. Van ligadas. Van ligadas. Mucha información que necesitamos sale al serve café. Entonces, no solo te va a dar ese apoyo agronómico, sino que también va a ser parte de que eventualmente se le pueda dar ese valor agregado al producto final, al café en verde. Después necesitamos claramente que el beneficio y también la exportadora estén participando. En el caso del beneficio y la exportadora, ellos también pueden ser usuarios del serve café, nada más que son usuarios de la parte web, ¿verdad? La herramienta tiene una parte móvil y una parte web. Ellos se registran web. Para eso necesitamos como darles permiso, autorizar a los usuarios previamente, pero ya con ellos teniendo el perfil, ellos también ponen la foto, quién es el beneficio y la historia. Y ya el exportador automáticamente, cuando ya esté el beneficio y ya sean los productores, entonces, no todos los productores claramente, pero con que esté al menos un productor en toda esa línea, en toda la cadena, entonces ya ese exportador inmediatamente, conforme va sacando sus exportaciones, se le generan automáticamente los queries y ya los puede empezar a utilizar. Me imagino que alguna duda se puede comunicar, por ejemplo, a la regional de acá. Exacto, con la regional o también, de nuevo, al correo, con muchísimo gusto, mplo.cafe.cr, y ahí les atendemos cualquier duda y los ayudamos con el proceso de registro y de uso. Al final, eso a veces requiere un esfuercito, un empujón inicial para hacer el llenado de la información, pero por tenerlo, se vuelve un proceso muy sencillo. No duran ni tres minutos generando esa información. María Paz, muchos éxitos en todas estas iniciativas y muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por habernos invitado. Perfecto. Vamos a la pausa comercial y ya retornamos con más.